¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La película en la plataforma de Disney Plus Siento que dividió Las opiniones tanto de la Crítica como del público La crítica también Ya parecía que se comenzaba a cansar De que Pixar Quisiera hacerse acreedor a premios Inmediatamente con estos títulos Y el público también empezó A opinar De que la cinta no sentían que fuera Totalmente para niños Que los temas eran muy densos En este caso Y en ese sentido Fue la razón por la que a mí Me ha llamado mucho la atención El trabajo de su director Pete Docter Que en esta ocasión Codirige con el dramaturgo Ken Powers Y también coescribe la historia De la manera en la que Entregan esas historias Pete Docter ha hecho Otros títulos interesantes Dentro de Pixar Como ha sido Up Que es considerada Una de las animaciones Con uno de los intros Más tristes En la historia del cine Y también Intensamente Una película que En el momento que yo la vi En el momento que yo Platiqué de ella Consideré que también Tenía que haber estado nominada Como mejor largometraje En la terna general Por los valores que tiene Y en ese sentido Creo que Pete Docter O yo considero Pete Docter Como el mejor cineasta Que tiene en sus filas La casa Disney Definitivamente Estamos frente a un artista Maduro Que toma sencillas Premisas Y las transforma En fascinantes historias Gracias a su Excepcional visión Creo que no hay otro Director contemporáneo Dentro de la casa Pixar Que combine Las herramientas Del más espectacular Cine moderno Con temas Filosóficos Análisis de conciencia El alma Y todo lo demás Creo que Estos son las razones Por las que también A veces sienten Que su cine No se No se adapta A los convencionalismos Del llamado Entre comillo Cine familiar Algunos comentarios También dijeron Que como iban a vender Juguetitos de la película Entonces creo que Estas son ideas Un poquito preconcebidas Que no son Este Que no Que no analizan De la mejor manera Estas producciones Que realiza Pete Docter Y ahora Con Soul Doctor Y su equipo De colaboradores Entre los que Se encuentra El ya mencionado Ken Powers Pues demuestran Nuevamente Que tienen confianza En su público Eso es lo que me gusta De sus películas Desarrollando Con toda la sobriedad Impacto emocional Y los infaltables También Este Toques de humor Que el cine familiar Debe contener Para contarnos La historia Del músico de jazz Llamado Joe Que en la versión original Es la voz De Jamie Fox Quien lleva Toda su existencia En sí mismado Buscando su gran momento De triunfar Pero que después De un accidente Este Este queda Entre la vida Y la muerte Y debe encontrar Las verdaderas Razones Para existir Esto Con ayuda De una pequeña alma Que es La número 22 Que es originalmente La voz de Tina Fey Y está en el limbo Por así decirlo Tiene que Saber Encontrar su lugar Y saber Si va a regresar A tomar Su cuerpo Su cuerpo físico Entonces De ese modo Creo que So consigue Sumergirnos En sus amplias ideas Evitando Incursiones En el sentimentalismo Eso me gusta También de Pete Doctor Y al mismo tiempo Mantiene un cálido tono De honesta De honesta humanidad No obstante Y como siempre ocurre En las películas De este director No hay respuestas fáciles Tampoco hay soluciones simples A las preguntas que plantea Y sobre todo Los personajes Y más que darnos una lección Soul pretende Desde mi punto de vista Alimentar nuestra Nuestra imaginación Para que Cada espectador Encuentre Por su cuenta Las enseñanzas O la enseñanza Que contiene El libreto En este caso Coescrito Como ya dije Por el dramaturgo Ken Powers Y finalmente Dentro de los Aparato técnico Pues no se puede decir más Pixar siempre ha demostrado Que película a película Ha desarrollado Una tecnología Verdaderamente espectacular Para desarrollar Lo que vemos en pantalla Y todo ello Sin mencionar La sensacional Banda sonora De la que también Se hizo creador De un premio De la academia A cargo de Trent Reznor Adricus Ross Y John Batiste Que realmente Pues Pues revisten Todo lo que vemos Con estas imágenes Espectaculares Que se divide Entre el mundo real Y el más allá Y eso creo que Funciona de maravilla Y es una combinación Que se muestra Que demuestra Las posibilidades Insospechadas De complejidad Narrativa Que tiene No solamente Esta película Sino la animación La animación en general Creo que Que eso es un valor Que si ha tenido Pixar Aunque mucha gente A veces ya Se moleste De que Pixar Siempre gana Todos los premios Pero creo que Si ha llevado Si ha empujado La animación A otros terrenos Y ha logrado Cosas muy interesantes Entonces sin duda Estamos frente a una de las Mejores películas Que se proyectaron En 2020 Entonces los invito A que la vean Ya les mencioné Está en la plataforma De Disney Plus Y también están Otras plataformas Disponible a la renta Para que la puedan ver Entonces con esto Me despido No sin antes Invitarlos a que ingresen A mis redes sociales Ya saben que me pueden encontrar Como Cuauhtémoc Ruelas Tanto en Facebook Twitter, Instagram Y también me pueden escuchar En Spotify Nos vemos para la próxima Que bueno que se quedaron Hasta el final del video Porque esta es la oportunidad Para recordarles El taller de crítica cinematográfica Que ya les había mencionado La semana pasada Recuerden que iniciamos El próximo mes de mayo El día 6 y 7 13 y 14 Dos horas de sesión Y ahí vamos a estar con ustedes Recuerden buscar información En las redes sociales Del Centro Cultural Tijuana Para mayor información En Twitter En Instagram En Facebook Y nos vemos para la próxima Y nos vemos en el próximo mes de mayo